Muy buenas, me llamo David, trabajo en Operaciones Israel y como veis, yo también me quedo en casa. Ante todo, quería agradecer al personal que realiza actividades operativas críticas su esfuerzo y valentía en estos difíciles momentos. Desde aquí, es nuestra obligación darles el mejor soporte posible. Afortunadamente, hoy en día disponemos de todas las herramientas online necesarias para seguir conectados y garantizarles este apoyo. Porque, aunque el COVID-19 trate de impedirlo, el mundo sigue girando y necesita nuestra energía. Todos juntos podemos frenar la curva. ¡Ánimo valientes!